Yo creo que en realidad es disfrutar de lo que es el niño, la infancia, la adolescencia. Es difícil, a los 10 años, saber que vas a ser jugador de fútbol o no. Entonces, tratar de ir tomándotelo con calma, disfrutar de jugar y hacerlo de la mejor manera, como lo hacía yo cuando era niño. Tener esa ilusión, esa esperanza y ese sueño de querer jugar el día de mañana, que es lo lindo, ¿no? Tener esas metas, objetivos.